Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os voy a contar un rasgo que he encontrado común a las personas exitosas. Puede parecer a primera vista que no hay correlación, pero yo me he encontrado que es así y luego cuando lo vayamos desarrollando, pues tiene muchísimo sentido. Me he dado cuenta que las personas que tienen éxito son personas que respetan mucho el tiempo de las demás personas y al contrario, me he encontrado con las personas que más fallan en conseguir sus objetivos son personas que no tienen respeto por tu tiempo, es decir, que no respetan tu tiempo. Claro, ¿creéis que una persona que no respeta vuestro tiempo va a respetar el suyo? Pues en muchísimas ocasiones no. Son personas que con su tiempo, como no lo tienen respeto, tampoco se lo tienen al tuyo. Entonces son personas que te hacen perder el tiempo y lo hacen de muchas maneras. Entonces son personas que por un lado, mejor estar lejos de ellas en cuanto a lo profesional se refiere porque no te van a respetar tu tiempo y encima no les vas a poder ayudar porque no respetan el suyo propio. Y es una pena porque no siempre son personas que no merezcan la pena, todo lo contrario, hay personas que son geniales, son muy buenas para ser amigas, pero no son buenas para trabajar con ellas, porque les gusta procrastinar, es decir, perder el tiempo, pero lo peligroso no es que pierda su tiempo, es que no les importa perder el tuyo, porque como no tienen respeto al suyo, tampoco lo tienen al tuyo. Entonces las puedes distinguir si tienes trato con ellas de manera fácil. Una cosa que suele hacer este tipo de gente es no ser puntual, no ser puntual. Puede parecer una bobada, pero ser puntual es fundamental. Vamos a ver, siempre hay accidentes, es decir, que en algún momento un día llegas tarde porque te ha pasado algo o lo que sea, eso nos pasa a todos, pero las personas que son impuntuales por línea general son personas que te están diciendo que que tú esperes 10, 15, 20 minutos, les da igual, por lo que te están diciendo a la cara que tu tiempo no vale nada. Entonces, es más, incluso conozco a gente que piensa que ser impuntual es incluso sexy. Yo no sé dónde lo habrán oído o qué habrán pensado, pero la impuntualidad, en mi opinión, sobre todo continuada, como os digo, impuntuales podemos ser todos, pero la impuntualidad continuada es una de las mayores faltas de respeto y además te están diciendo a las claras que no respetan tu tiempo. Tampoco respetan el suyo y son personas que normalmente no tienen esa capacidad de ser exitosas porque realmente hacen perder el tiempo y lo pierden en primera persona. Otro rasgo que suele tener esta gente, que por mucho que les digas que estás ocupado y que solo tienes X tiempo a la semana, te están continuamente molestando fuera de los límites que tú has puesto. Entonces, si no respetan tus límites, es un claro síntoma que son personas que hay que tener cuidado con ellas, tanto porque no van a cumplir sus objetivos y es posible que te ayuden a no cumplir los tuyos. Y otra característica suelen ser personas que te hacen, te crean falsa urgencia. Es decir, te hablan de que tienen una urgencia concreta y que luego cuando les vas a ayudar o haces lo que puedes, luego cuando la pelota está en su tejado, posponen la acción. Es decir, cuando está en tu tejado te crean una sensación de urgencia y cuando tú te esfuerzas y haces esa urgencia, te das cuenta que ellos paran el balón, paran todo lo que están haciendo porque es ahora cuando les toca trabajar a ellos. Entonces, si os sentís reflejados en estos temas, que no sois puntuales, creáis falsa urgencia, porque por ejemplo, la falsa urgencia no siempre es a mala fe. Hay gente que tiene urgencia porque quiere hacer cosas, pero cuando les toca a ellos mover la pelota lo paran. Es decir, que son personas que les encanta empezar, movilizar mucho a la gente, pero cuando lo tienen de su mano lo paran. Y lo que os digo, estas tres cosas no significa que sean ni malas personas, ni personas que no merezcan la pena, es simplemente que son personas que les va a costar ser exitosas o les va a costar llegar a buen fin una idea que tengan porque van a intentar por todos los medios jugar. Si realmente tenéis metas que queréis cumplir, tenéis que tener mucho cuidado de no veros reflejados en estos aspectos que os he dicho, porque aunque suene duro, antes de empezar ya tenéis bastante perdido, porque son cosas que, si os dais cuenta, os van muy en perjuicio de conseguir vuestras metas. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!